ah bolada te choc... te chocé y te va de la muerte ay guardia no me jugás no me jugás que empate acá re feo ay no me jugás que lo vete así no me jugás que lo vete así ay va a tapar no es que se me salió callo emocionado bolada no puede creer